Un encuentro espectacular, he degustado ricos platillos y este evento es un gran apoyo para incrementar el turismo en Michoacán. Fueron algunas expresiones de asistentes a la quinta edición del Festival Internacional de Vino y Gastronomía Morelia en Boca. Morelia en Boca es un excelente foro que encuentran las cocineras tradicionales con los cocineros de vanguardia y de alta cocina y nos permite conocer a todos las propiedades de los que he conocido diferentes platillos, bebidas, todos ambientales y es bueno conocer y saber de más de bien. El equipo de noticias de provincia encuestó a algunos asistentes a la Casa de Cultura de Morelia, sede del evento durante el segundo día de actividades. Entre las palabras de los consultados, las cocineras tradicionales de Michoacán fueron quienes destacaron. Bueno, pues la experiencia que tenemos ahorita con las cocineras es espectacular, no había visto esto antes con las cocineras, pero pues qué mejor no tenerlas también aquí. Una persona encuestada reconoció la importancia de que se realice Morelia en Boca. Pues que al final todas las regiones promocionan sus platillos, incrementa el turismo y pues de alguna forma también es como degustar platillos que tú misma viviendo aquí nunca has probado. El festival ha tenido una diversidad de actividades durante el primer día, además de la oferta de degustaciones gastronómicas y de vino a los asistentes. Más información en provincia.com.mx